Así que, la frase no te hagas el humilde, ¿a qué refiere? ¿Qué es una persona humilde sino una persona que no puede llegar a fin de mes? ¿Qué tiene que hacer más de una labor para llegar a fin de mes? ¿Quiénes son estos supuestos jueces que se atributan el ejercicio de ser jueces en medios de comunicación sobre vidas privadas que no conocen? Bien, ¿cómo puede ser que tengan un precepto temático sobre mi vida, desconociendo mi vida? Y si la conocen, ¿por qué se dedican a mi vida y a censurarme? ¿Será que llevan muchos años trabajando con mi vida y mi trabajo? ¿Y cómo lo adquieren y cómo lo logran? ¿Cómo lo logran obtener, digamos? ¿En base a qué conceptos? ¿Cuándo viene? ¿Dónde está la remuneración por mi trabajo cuando ellos toman mi trabajo y cambian el nombre del autor de mi trabajo? ¿Y se lo van dando a diferentes personas que van metiendo a través de todo el universo y del mundo? ¿Y lo cobran otros y no yo? ¿Qué cosa extraña que ocurre en Argentina hace tantos años? ¿Qué será lo que ocurre y cómo será que se llama?